No queda mi canavés, ya volveré para tu mesa, ya volveré para tu mesa. No hay pa' que me llego, la llanta y todo el palo para ti. No hay pa' que me llego, la llanta y todo el corazón, a esa luchada que te quiere la canción. No tengo otras medidas, no me digan los demás, yo te sigo a todas partes. No hay pa' que me llego, la llanta y todo el aplauso. No hay pa' que me llego, ya volveré para tusi contigo. Ya le traejo el corazón, ya que te quede en la sol No me importa lo que diga, lo que diga no me va Yo te digo a tu amarte, ya que quiero